El no tenía que hacerlo, mas sin embargo lo hizo Lo escupieron, lo golpearon, lo tiraron en el piso Lo bofetearon, maltrataron y lo azotaron Su piel desgarrada y su rostro bien desfigurado Y ahí estaba yo con el látigo en la mano Y ahí estabas tú atravesando su costado Y ahí estaba yo martillando clamos en sus manos Porque fuimos tú y yo quienes lo crucificamos Y ahí estaba yo con el látigo en la mano Y ahí estabas tú atravesando su costado Y ahí estaba yo martillando clamos en sus manos Porque fuimos tú y yo quienes lo crucificamos Nacer, nacer, morir, resucitar El no hizo yo lo creo, eso es el importar Nacer, nacer, morir, resucitar El no hizo yo lo creo, eso soy un importar Nacer, morir, resucitar El no hizo yo lo creo, eso es el importar Nacer, nacer, morir, resucitar El no hizo yo lo creo, eso soy un importar Murió por los pentecostales y por los católicos Murió por adictos, por prostitut y por alcohólicos Murió por creyentes, murió por ateos Murió por americanos, africanos y europeos Murió por Michael Jordan, Ricky Martin y por Tyson Murió por Eminem, Jennifer Lopez y Michael Jackson Murió por Madonna, Cristina, Aguilar y Britney Murió por Fidel Castro, Hugo Chávez y murió por Hitler Murió por Picasso, por Diana la princesa Murió por Albert Einstein y por la madre Teresa Murió por Tego, por Héctor, por Don Humal, Darillac Y murió por Saddam Hussein y por Osama Bin Laden Murió por el Papa, por Butch y por Don King Murió por Tito Trinidad, Bill Gates y por Benny Hint Murió por homosexuales y por los evangelistas Murió por misioneros y murió por terroristas Murió por asesinos, pillos y gobernadores Murió por mafiosos pastores y por violadores Murió por el que le rechaza y el que le recibe Yo lo acepté y tú dime que decides Nacer, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso es el inmortal Nacer, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Nacer, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso es el inmortal Nacer, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Si tú eres el rey de reyes, bájate de la cruz Bájate de la cruz, bájate de la cruz Si tú eres el hijo de Dios, bájate de la cruz Bájate de la cruz, bájate de la cruz Si tú eres el Mesías, bájate de la cruz Bájate de la cruz, bájate de la cruz Si tú todo lo puedes, bájate de la cruz Bájate de la cruz, bájate de la cruz Él pudo haber bajado y hacerlo todo cenizas A los soldados cada hueso hubiera hecho triza Se bajaba de la cruz como si no pasara nada Después decía vos sin cuello riendo a calcajadas Yo soy el rey de rey, yo soy potente y me respeta Pero no pudo hacerlo, tuvo que cumplir su meta Cerramar toda su sangre y morir en aquella cruz Para que yo me salvara y pa' que te salvaras tú Nacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Esto es el inmortal, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Nacer, morir, resucitar, él lo hizo yo lo creo Esto es el inmortal, nacer, morir, resucitar Él lo hizo yo lo creo, por eso soy un inmortal Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en una cruz Derramando toda su sangre, resucitó al tercer día Para darnos vida, así, juzgándose de la muerte Porque ni la muerte no pudo vencer Él es el inmortal, el inmortal Y nosotros, los inmortales Yeah, maní manté, sangra Yo qué Yeah, can you see me? ¡Suscríbete al canal!